En fin, seguimos acompañados, como dijo Sandrita, por el arquero de instituto, tipo de gran personalidad. Vamos a ver si la personalidad lo ayuda para el ping-pong. Mucha. Que es una de las acciones, característica de este programa, hoy con el arquero de instituto, con Nacho Arce y Sandrita Pitaria. Bien, Nacho, primera pregunta, ¿a qué parte de tu cuerpo le aplicarías un Photoshop? No, no me saco muchas fotos, soy como sale, natural, no me interesa. O sea que te gustan todas las partes de tu cuerpo. No, no, es que no, 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 no soy en ese sentido, no tengo redes sociales, no me gusta hacerme ver con esas cosas. Ah, no sos muy activo en las redes. De cara, vente mal. Bien, muy natural, Nacho, simple. Bien, vamos con la próxima, para un mano a mano, Luis Suárez o la China Suárez. Uy, no, no, Luis Suárez. Es bravo Luis Suárez. Es bravo. Bueno, la China también. Bueno, está casada ahora, no está bravo. No, no, déjame, déjame. Hay varias casadas que son bravos también. ¿A usted lo retan en la casa quizás? Sí, sí. ¿Puede ser? Puede ser. Se ha puesto tímido, Nacho, ¿qué pasa? Claro, y ese carácter arrojador que me llevo al mundo puesto. No, no, bueno. No, 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 pero alemo de fútbol. Alemo de fútbol, o sea, Luis Suárez, digamos. Sí, vamos con la tercera pregunta. Un lugar para un encuentro íntimo. ¿Cuál elegís, el baño de un avión o un castillo inflable? Me gustan las fantasías. ¿Como cuál, por ejemplo? No, no, no. Pero sí me quedo con el... ¿Con cuál de las dos opciones? ¿El castillo o el avión? No, el castillo es muy complicado. Ah, yo pensé que el castillo, con pelotero, con todo eso, como dijo fantasía. ¿Muy complicado sea que ya lo pasó o no? Puede ser. Pero no, el avión, el avión pendiente. ¡Apa! Ah, está pendiente. Está pendiente. Muy bien. Me gustó la... Está bien. No queda ningún viaje largo ahora para el instituto, ¿no? Eso estaba pensando. Igual es menos complicado ese viaje. No, pero no lo voy a hacer con un compañero. No, no, no. Menos que menos, menos que menos. Claro. Bien. ¿Una botinera como Wanda Nara o como Nicole Naumann? No, no. Nicole Naumann. Creo que Nicole Naumann. Más tranqui. Sí, igual infiel. Bueno, Wanda. Bueno. Tampoco él un canto de la febría. No, bueno, pero tiene otra imagen. Mejor amigo de él. ¿Wanda tiene otra imagen? ¿Te parece? Y arrancó de otra imagen para mí. Ah, bien. Bueno, está bien. Yo no me meto. No, uno es su vida. No, yo no me meto. Pero sí, Nicole es más atractivo. Bien, vamos con Nicole, entonces. Pelea bien los contratos, Che. Más señora. Pelea bien los contratos, además. Bien. En los momentos íntimos, ¿hemos recurrido alguna vez a juguetes sexuales como esposas, velas aromáticas o patitos de hule? Uy, me puse nervioso. ¿Patitos de hule? Sí, son un clásico. Se usan para una ducha tranquila, un baño de inmersión, como relax. ¿Patitos de hule? No, no. ¿Ha utilizado juguetes sexuales? Sí. Bien. Pero tengo que repreguntarlo. ¿Lo han encadenado? ¿Le han tapado los ojos? ¿Qué onda? Sí, yo también. Y algunos juguetes extraños. No, bueno, pero es intimidad. Bueno, soy experta en esto. ¿Juguetes extraños como qué? Después de la pausa hablamos. Bien, bien, bien. ¿Cómo dijiste? ¿Soy experta en esto? No, bueno, hago el pimpón. Sonó, sonó, sonó fuerte. No, no, tengo que prepararme e investigo los juguetes sexuales que hay. Todo teórico lo tuyo. Claro, todo teórico. Bien, bien, bien. Hay de todo. Bueno, después lo charlamos, Nacho. Bien, bien, me gusta el Arqueo Instituto, ¿eh? Me gusta. Están viendo los jugadores de Instituto en la concentración. Vamos a aclarar que no es en vivo. Está Nacho, está concentrado. Se está viendo en este momento. Mañana recindo. Sí, debe estar pidiendo. No sé en el club, en su casa seguramente. Sí. Vamos. ¿Qué preferís, viajar en auto con Chano o en avión con Cipollitaquís? Está difícil la cosa. Mire si en ese momento está en el avión cumpliendo la fantasía y está Cipollitaquís manejando el avión. ¿Qué problema? No, no, no se podría. Con el otro loquito. ¿Con Chano? Sí. ¿Estás seguro? Prefiero en auto antes de avión. Bien, vamos con Chano y escuchando un tema ahí, musical de él. Sí, tenemos probabilidad de vivir que si se te cae avión. No hay aviones en los talleres de Chapepintura. Siempre acuerda eso. Sí. ¿Ser por un día Maluma, Pico Mónaco o Cristiano? No, ninguno de los tres, mi estilo. El Loco Gatti. El Loco Gatti. Qué grande, el Loco. Mirá vos, me sorprendiste. Mira. ¿Vincha? ¿Vincha alguna vez? Sí, tenía pelo largo después de la locura. Claro, eso te iba a decir, ahora la vincha no va. De chico tenía pelo largo, masiada, de todo tipo. Ajá. ¿Y la de Dios? Sí. Sí. La de Dios. Más vale. Sí, a muerte. Bien. Bien. Vamos con el Loco Gatti. Para una fantasía. Uy, ¿cómo están las fantasías? ¿Enfermera? ¿Y? ¿Una vampireza o una jugadora de las leones? No, enfermera. Caigo en cama. Leones. Caigo en cama. Caigo en cama. ¿Y ha caído ya? Sí. O sea, digamos que no le falta mucho por cumplir. Ah, bueno, pero de esas tres es la que más me gusta. Bien, le gustó. A mí también me gusta la enfermera. Bien, le gusta que lo cuiden. Bien. Sí. Un buen tratamiento. Vamos. Sí. ¿Qué es más sexy en una mujer? ¿Una mini? ¿Calzas? ¿Tan nerviosas le tienen a la boca? ¿O un buen escote? No, no. ¿Viste? Bueno, ella pensó que te iba a intimidar. Es al revés, ¿eh? Es cierto. Tienes razón el artículo. No me lo desconcentré. Bueno, ¿cómo era? ¿Mini? ¿Qué es más sexy en una mujer? ¿Una mini, una calza o un buen escote? Y, no, una mini. Me gusta mirar las piernas de la mujer. ¿Es miro, no usted? Puede ser. Somos complicados los negros. No, no, bueno. Sí, hablo con usted, maestro. Yo no miro. Yo generalmente no miro. No se calla nada. No, no. Es un ping-pong para el recuerdo este. Vamos. Si te perdés en una isla desierta, que sea con Marley, Lizzie o Flavio. No, me reiría mucho con Marley. Con Marley. Comerías bicho, por lo menos seguro. Sí. No se puede decir la palabra acá, ¿eh? No hay problema. Sí, sí, sí. No está mal comer bicho en una isla desierta. Hemos comido cada bicho en una isla desierta. Todos tenemos algo contigo. Cada mortadela por ahí, sí. Nos asustamos Marley. No es todo caviar. No es todo caviar. Bien, y la última. ¿Quién atajaría en tu equipo? ¿El Goico, Armani o Buffon? No, Buffon. Buffon de una. Bueno, ya dijo Gatti también, ¿no? Sí, claro. Y yo pensé en Chilabert también, ¿por qué no? Sí, me gusta ese estilo. René Guita, Jorge Campo. ¿El Scorpion tiró alguna vez o no? Sí, en la selección. Su 17. ¿En serio? ¿Y te fue bien o quedaste pagando? En mitad de cancha salió el día. ¿Preguntále a Tata, bro? Y al Checho Batista. ¿Cómo lo hago el Tata? No, me jugaban apuestas después que lo haga. El Checho Batista me jugaba apuestas para que lo haga en un partido. Ese era un amistoso en AFA, ahí en el predio. Y bueno, pude jugar esos americanos, mundial, todas esas cosas. Y siempre me decía que apostaba lo que sea para que tire un partido oficial. Bien, pasó muy bien el ping pong, Nacho.